¿Cuál es el resultado de la carrera deportiva? ¿Cuál es el resultado de la carrera? Creo que de cara al año que viene tenemos que intentar mantener nuestra seña de identidad, ser intensas y competitivas e intentar engancharnos a la parte alta de la clasificación. Y luego también ayudar a las chicas jóvenes que vienen de categorías inferiores a adaptarse tanto al equipo como a la categoría.